Primero existe el riesgo de un cortocircuito con los cables de energía eléctrica que rozan con su estructura, luego su inestabilidad principalmente al paso del tren. El puente peatonal del tanquecito fue instalado hace algunos meses para dar respuesta a un sentido problema en la división de varias colonias en este sector del sur de Saltillo con el paso del ferrocarril. Sin embargo, los empresarios encargados de colocarlo, según los usuarios del acceso, lo hicieron mal. Me inseguro porque cuando va pasando el tren empieza a tamañarse así. Así como María, decenas de vecinos que usan el acceso para evitar un accidente con el tren, afirman que temen subir primero por la altura, luego por lo inestable de la estructura y el miedo a que se venga abajo. Los vecinos piden a las autoridades hacer un estudio para verificar la situación que guarda el acceso peatonal y si es necesario retirarlo, hacerlo, ya que prefieren volver al problema de la división de colonias que algún niño o cualquier persona se venga abajo con las toneladas de acero. Con la imagen de Miguel Cerda, para RCG Informo, Enrique Hurtado.